Este es un problema de albañilería. Entonces, unos albañiles están trabajando al frente de la casa y van a construir una banqueta. Y esta banqueta mide 13 metros y me cobran 70 dólares por cada metro construido de esa banqueta. Entonces, si me cobran 70 dólares por cada metro sería sumar 70 más 70 más 70 y así hasta llegar a 13. Es lo mismo que multiplicar 70 por 13 o 13 por 70. Voy a multiplicar por 7 y luego le voy a poner un 0. Entonces, 7 por 13 es 21. 7 por 1 es 7 y 2 es 9. Le pongo el 0 y esto es lo que me va a costar la banqueta, 910 dólares. Un shortcut, un atajo para multiplicar esto mentalmente sería... Yo sé que 12 por 7 es 84. Le sumo otro 7 porque son 13, no 12. ¿Y cuánto es 84 más 7? 91. Le pongo el 0. Y son 910 dólares lo que voy a pagar por la banqueta de 13 metros. Le pongo el 0 y 5. Teo 6. Yo sé que nos voy a pagar.